A mí me parece una opción acertada de Valencia, creo que si se concreta el fichaje es un muy buen fichaje y es un acierto. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Dos Colegas, vuestro canal de básquet y de Euroliga. Y hoy traemos actualidad de mercado, cositas que se están hablando sobre el tema del base, el tema de Kevin Pangos, Valencia Basket, Baskonia, cómo está la posición del base en estos dos equipos y la situación del jugador canadiense que tiene que salir de Milán y está dando mucho que hablar. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sergio? Pues la verdad que es de las situaciones que más se está comentando en el mercado de la Euroliga por todos lados, ya no solo por Baskonia, Valencia, también se llegó a comentar Olimpiakos, también se llegó a comentar Zalgiris, es un jugador que no está contando para nada para el equipo de Messina en Milán. Y bueno, vamos a ver qué acaba pasando, parece que está muy cerca de Valencia, pero bueno, yo me puedo esperar cualquier cosa en este momento. Totalmente. En el momento que grabamos el vídeo, la información más reciente es que está muy cerca de Valencia, efectivamente. Yo no hubiese apostado a que Kevin Pangos fuese a fichar por Valencia Basket. ¿Por qué? Porque Valencia Basket tiene bases de sobra. Actualmente en platilla tiene cuatro. Cuatro. Y el cuarto no es el típico chaval de la cantera, como puede ser Guillén Ferrando o Sergio de la Rea. No, no. El cuarto podríamos decir que es Martin Hermansson o Jared Harper, por ejemplo, ¿no? Son jugadores que fueron fichados para tener minutos, para ser jugadores importantes dentro de la plantilla, ¿no? El tema es que Valencia Basket, no sé, tiene una obsesión con el tema del base, porque ya el año pasado le sobraban los bases, se lesiona a Sam Van Rossum y también Martin Hermansson, todo hay que decirlo, y fichan a Shannon Evans. Pero es que llegó un momento en el que igual se juntaron con cuatro bases. Eran Chris Jones, Jared Harper, Shannon Evans y Sam Van Rossum. No hay minutos para todos. Es imposible, ¿no? ¿Qué pasa? La situación actual de Valencia es que Jared Harper se ha lesionado, no sabemos cuánto tiempo va a estar de baja, y que Martin Hermansson, tras la rotura de Cruzado, Cruzado o Aquiles, creo que fue Cruzado, pero no lo voy a decir al 100% por si me estoy colando, pues bueno, ha vuelto como ha vuelto. No es el mismo, no es aquel jugador que deslumbró en Alba de Berlín y que dio nivel para pensar que podría ser uno de los mejores bases de la Euroliga. Y entonces, bueno, Valencia ve que Kevin Pangos necesita salir de Milán y lo ve como una oportunidad, yo creo, de mercado y de fichar a un jugador que en otra situación seguramente sería imposible de fichar para tu club, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que al final Valencia sabe el nivel al que puede llegar Pangos, el nivel que ya ha demostrado que tiene Pangos, y lo ve como una oportunidad muy grande para entrar en playoff de Euroliga. Obviamente es una incógnita porque ahora mismo Pangos es un jugador que no está jugando nada y que lleva un par de años en Milán donde no le salen las cosas o no conecta con Mesina, llamémosle como quieras, pero al final saben del nivel que tiene Pangos, saben el nivel que ha llegado a dar en Zalgiris y en Zenit sobre todo, en esos dos equipos son donde más ha jugado, donde más y mejor ha jugado. Y bueno, pues saben que si les sale bien, pues es un base de primer nivel y que te puede terminar de catapultar a Valencia a esos primeros puestos de playoff, que va a estar muy complicado, pero que de momento está ahí. Por eso igual está buscando esa oportunidad de mercado, como dices, y sobre todo eso. Yo creo que esa es la razón por la que está buscando esta oportunidad. A mí me parece una opción acertada de Valencia. Creo que si se concreta el fichaje, es un muy buen fichaje y es un acierto. ¿Por qué? Porque efectivamente Kevin Pangos es un jugador que si está bien, te puede dar un impulso, puede elevarte a otro nivel. Además, tienes a Brandon Davies y acordémonos, aquel Zalgiris, Kevin Pangos-Brandon Davies, esa conexión, cómo jugaban los dos. Entonces, bueno, creo que es un acierto de Valencia. Como he dicho, sí lo fichan, no está cerrado. Sí lo fichan. Problema. Creo que la intención de Valencia es juntar a Chris Jones con Kevin Pangos, que jueguen muchos minutos juntos. Evidentemente serían los dos exteriores referencia del equipo. Y lo de jugar con dos bases es algo que se va viendo cada vez más en Europa. Estamos viendo ese Darius Thompson-Larkin, ese Lorenzo Brown-Wade-Balwin. Vimos en su día el Missits-Larkin. Vimos el Bildoz a campazo en Estrella Roja. O sea, cada vez se usa más. ¿Problema del Pangos-Chris Jones? La altura. Se me ocurre también el Satoransky-La Provítola. O sea, hay muchos casos, ¿no? ¿Problema de esta pareja? La altura. En las parejas que he nombrado suele haber un jugador grande. Lorenzo Brown-Balwin son dos jugadores grandes de por sí, pero Balwin es más grande. Darius Thompson es un base alto. Satoransky es muy alto. Entonces, jugar con dos bases está muy bien. Ahora, en cuanto a rebote, defensa, capacidad física, igual sufre Valencia ahí. Ahora, lo que decimos, creo que es un fichaje por el que tienes que ir al final. Yo creo que si dejas pasar la temporada y Kevin Pangos ya termina contrato en Milán, va a haber más equipos que se peleen por él. Si tú ahora mismo crees que puedes tener el dinero suficiente para pagarle y meterle en el equipo y encajarle, creo que tienes que hacerlo. Sí, está muy bien explicado. Yo la verdad que creo que ese es el motivo y vamos a ver si se acaba dando. El otro equipo que comentábamos era Baskonia, que con Baskonia también se le puede llegar a ver el encaje porque Baskonia necesita un base. Y es cierto que se ha comentado que están en búsqueda de un base. Y es verdad que lo de Cody Miller-McIntyre les ha salido mejor de lo esperado. También lo han buscado con Marcus Howard, pero al final Marcus Howard está claro que no termina de ser el base porque es un jugador que es anotador. Pero como base director de juego no es el mejor jugador. De hecho, pierde bastante. Y bueno, pues Pangos podía ser una oportunidad. Tú lo comentaste en tu viaje a Vitoria, que mucha gente decía que no es el típico fichaje que hace Baskonia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hombre, yo creo que por encaje encaja mucho mejor en Baskonia que en Valencia. Creo que es que la situación, claro, es que no hemos dicho, pero es que la situación de Valencia es Harper, Hermanson, Stefan Jovic y Chris Jones. Esos son los cuatro bases, ¿no? Además, Chris Jones siendo la clara estrella del equipo y un Stefan Jovic que está jugando muy bien. Que le está sirviendo a Valencia, ¿no? Creo que hizo un buen Mundial. Gracias a ese buen Mundial, Valencia se lo roba a Zaragoza. Que por cierto, este tema de los robos de equipo grande, equipo pequeño en ACB y tal, podríamos hacer un vídeo porque es interesante, al igual que muy injusto. Pero esos son los bases de Valencia. Entonces le sobran. Sin embargo, a Baskonia le faltan. Le faltan por todos lados. El único base es Cody Miller-McInter. Y es base. Creo que en su etapa en Andorra no era un base. Creo que estuvo en Andorra. Estuvo en ACB 100%. El equipo juraría que era Andorra, pero igual me estoy equivocando. Pero no era un base al 100%, ¿no? Ahora está jugando de base y está jugando muy bien. Muy bien. Yo leo tweets de basconistas diciendo, yo lo siento mucho por Cody Miller-McInter, pero es que no puede sentarse. En la segunda parte no puede sentarse en el banquillo. O sea, vas a acabar muerto, pero es que o eres tú el base o esto es un despelote, ¿no? Entonces, claro, la situación de Baskonia es... Nico Mannion ha salido muy mal. No encuentra su sitio. Creo que Nico Mannion no es base. Es que no es base. Es un metepuntos. Es un jugador de mucha calidad. Y ese perfil de metepuntos de alma libre en Baskonia se llama Marcus Howard, evidentemente, porque es 100 veces mejor jugador que Nico Mannion ahora mismo, ¿no? Bueno, ficha Baskonia a Chris Chiozza, que creo que ha firmado hasta final de temporada. Pero es que Ivanovic no cuenta con él. En Euroliga no juega. O juega muy poquito. Y en ACB, pues, va jugando más, como casi todos los equipos, ¿no? Del baloncesto español. Los jugadores que menos juegan en Euroliga son los que en ACB tienen oportunidades. Pero cuando la cosa se pone seria, Chiozza no cuenta ni para Baskonia ni para Ivanovic, ¿no? Entonces, Baskonia necesita como el comer un base. Entonces, comentabas yo en el viaje que hicimos, que tenéis el blog en el canal, echadle un vistazo porque está muy guay de aquel Baskonia Fenerbahce de Euroliga, yo pregunté a gente de allí, ¿no? Y estuvimos con gente de Vitoria, basconistas, hablando de básquet. Y muchos me decían eso, de pangos no le vemos en Baskonia. ¿Por qué? Pues un jugador de 32 años al que ya no le vas a sacar ningún beneficio. O sea, Baskonia es un club que hace fichajes para sacar beneficio de ellos, ¿no? Marcus Howard, van a sacar un beneficio tremendo. De Darius Thompson han sacado un beneficio tremendo. Shane Larkin en su día, Mike James... Son esos jugadores que pasan por Baskonia, Sabon Shields, y Baskonia les hace grandes, sacan un beneficio, y así es como va subsistiendo Baskonia. Y me decían que no, que es un jugador ya contrastado, mayor, y que no encaja en lo que es Baskonia, ¿no? Entonces, bueno, como filosofía de club, perfecto. Ahora, la realidad es que, si yo fuese Baskonia, sí que me la jugaría. A hacerle un contrato de un año y medio a Kevin Pangos, ¿no? Incluso de dos años, ¿por qué no? No hay muchas opciones de base en el mercado. No hay bases de grandísimo nivel que vayan a estar disponibles. Tú necesitas un base como el Comer. Es un jugador que ha pasado ya por la ACB, ha jugado en Gran Canaria, en Fútbol Club Barcelona... ¿Por qué no apostar por Kevin Pangos, no? Pero bueno, parece que la oferta... Bueno, creo que Baskonia sí ha llegado a ofertar por él. Creo que sí se han puesto en contacto. Igual que Zalgiris-Caunas, pero lo que he leído es que la oferta de Valencia es la mejor. Es el equipo que más fuerte está apostando. Valencia tiene dinero. Y bueno, pues le ha puesto más dinero, o la oferta es mejor para el jugador. Y solo queda que consiga desvincularse de Milán, que parece lo difícil. En caso de que consiga desvincularse, pues todo indica que se vestirá de naranja. Ha estado ya muy cerca de muchos equipos, pero al final es el que se termine de lanzar, porque yo creo que todos estos equipos que hemos mencionado tienen sus dudas, y por eso no ha salido todavía, seguramente. Pero si, como parece que se está confirmando, acaba en Valencia, se termina de lanzar Valencia, vamos a ver si puede darle ese plus, ese catapultar a Valencia al siguiente nivel. Y vamos a ver qué hace Basconia, que seguirá en el mercado, como también lo va a seguir Milán, como también lo va a seguir muchos equipos de la Euroliga. Zalguiris está cerrando gente. Vamos a ver. Sí, y muchos equipos ACB. Precisamente, en la tarde que estábamos grabando esto, comunicado oficial Dukan Murcia, Simon Virgander, cuatro meses de baja, en ese partido frente a Valencia Basket, precisamente, estaba siendo el jugador más valorado de la ACB. Camino de poder ser MVP de la ACB. Y Murcia está en el mercado para buscar un pivot. Son tiempos de mercado, son tiempos de que los equipos buscan refuerzos. Y vamos a ver, está todo muy bonito. La Euroliga está preciosa, la ACB también. Además, ahora con muchos equipos peleando por un puesto en la Copa del Rey. Copa del Rey, que tendremos en el canal. Haremos seguimiento de la Copa del Rey, por supuesto, en febrero. Y nada, tema de Valencia, por terminar. Jared Harper, si al final se acaba dando el fichaje de Pangos. Jared Harper y Martin Hermansson están fuera del equipo la temporada que viene. O sea, creo que eso me parece un poco evidente. Y el tema es Cassius Robertson, que es el jugador con el que más descontento están en el club y la afición. No termina de encajar. Y el perfil que buscan para sustituir a Robertson es un Kyle Guy. Creo que es el objetivo de Valencia. No Spangos el que vendría a sustituir a Robertson, sino un Kyle Guy. Así que, bueno, veremos si Valencia consigue hacer los dos fichajes, que serían, a mi manera de verlo, serían dos bombazos. Para Valencia Basket elevarían el nivel de la plantilla muchísimo y le harían una plantilla mucho más completa. Serían dos bombazos. Comentadnos cuál creéis que es el mejor encaje para Kevin Pangos. Cuál creéis que es el equipo al que debe ir o que sería un win-win para ambas partes, tanto para Pangos como para el equipo. Os leemos en comentarios. Y nada, compartir el vídeo. Si os ha gustado, dejad ese me gusta. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por vernos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!